bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista huracán al día tv esta revista la transmitimos todos los sábados a partir de la una de la tarde por el canal comunitario intercultural canal 5 el canal de nuestra universidad además nos puedes buscar en todas las ediciones en el canal de youtube de la huracán buscanos como huracán nicaragua también si no te has suscrito lo puedes hacer y también darle clic a la campana para que te caigan las notificaciones cuando hayan vídeos nuevos gracias por preferirnos gracias por estarse informando todos los fines de semana a través de nuestra revista con todo el quehacer institucional vamos a empezar con las informaciones en este 2019 la huracán cumple 25 años de este caminar creando profesionales comprometidos con los pueblos indígenas a predescendientes y mestizos de la costa caribe nicaragüense además de estar comprometidos con el desarrollo de la autonomía regional es por eso que estamos realizando diversas actividades en conmemoración de estos 25 años y bueno se preguntarán por qué huracán celebra tanto estos 25 años porque no ha sido nada fácil todo este proceso por eso se los vamos a contar a través de un corto audiovisual llamado 25 años de la huracán tejiendo la interculturalidad con los pueblos desde el recinto bilby huracán huracán una universidad que nace en el año de 1995 inició en la ciudad de bilby propiamente digamos fueron los primeros días de huracán propiamente en la escuela de enfermería en el terreno esas fueron las primeras aulas y los primeros profesores también fueron profesores que iniciaron y que eran originarios del municipio de puerto cabeza digamos los primeros días de funcionamiento de huracán iniciaron aproximadamente con 50 estudiantes fueron los que iniciaron la mayoría de ellos eran estudiantes promedio de edad de 40 años aproximadamente eran estudiantes digamos ya mayores de edad y que tendían su bachillerato y que se habían quedado rezagados debido a que no había una oportunidad en la reunión para poder continuar con los estudios universitarios esa es la manera como surge huracán posteriormente dos años después se traslada al recinto huracán bilby propiamente la comunidad de cándaro ubicado actualmente y a partir de ahí pues se empezó a construir toda la infraestructura que existía anteriormente esta infraestructura había quedado totalmente deteriorada que fue una estructura de una base militar y esa base militar después de la guerra civil después de que ya llegamos a los tiempos de paz entonces toda esta base militar se transformó en lo que es ahora una universidad comunitaria cultural y nada mejor transformar digamos un periodo de guerra a un periodo de paz pero transformarlo a algo educativo donde íbamos a transformar la mente de las personas para el desarrollo del proceso de autonomía pero también el desarrollo de comunidad por eso decimos comunitaria intercultural establece principios básicos de relacionalidad entre distintos actores que vienen de distintas matrices culturales a partir de ellos nosotros definimos políticas normativas reglamentos que van a estar regulando el accionar de la institución en ese contexto con ese tipo de sociedad con ese tipo de cultura con ese tipo de sistema de pensamiento con ese tipo del sistema de conocimiento y con ese tipo de sistema de hacer los saberes de los pueblos es a partir de eso entonces que nosotros hablamos de una universidad comunitaria intercultural que es un espacio de creación recreación de conocimientos saberes y prácticas basada en la cultura en la identidad de los pueblos y que esto se refleja en nuestro proceso de las comunidades de aprendizaje en la creación recreación en el acompañamiento comunitario intercultural en la gestión y comunicación intercultural pero también en la cooperación la solidaridad y la complementariedad nacional internacional cuál es el aporte que tenemos en este momento en este momento nosotros hemos entregado a la sociedad civil del municipio de Puerto Cabeza y de toda la región hemos entregado alrededor de 2.500 profesionales de 14 carreras aproximadamente sin incluir, sin incluir esto alrededor de 250 profesionales a nivel de posgrado, a nivel de maestría esto implica de que todos estos profesionales ahorita están dispersos en todas las instituciones del estado pero también liderando los territorios indígenas que son los que están guiando los procesos de desarrollo de las comunidades indignas actualmente la mayoría de los territorios indígenas ya tienen sus planes de desarrollo y si visitamos los territorios indígenas y visitamos el personal que está ahí y el trabajo que están haciendo encontramos toda la gente que ha estado saliendo de Huracán, los egresados de Huracán son los que están perfilando todo este trabajo ese es un impacto significativo y el reconocimiento que tenemos nosotros como universidad yo he tenido la oportunidad por ejemplo de estudiar la maestría en desarrollo con identidad en Huracán eso me ayudó muchísimo como profesional para poder ejercerme como docente dentro de la universidad y asumir los cargos ahora también pero igual hemos tenido que tener como formaciones continuas como el tema de género por ejemplo, la ingeniería agroforestal en aquel momento eso era de lo que no se hablaba ese tipo de formación te ayuda también a crecer como profesional pero además como persona vas teniendo cambios quizá no radicales pero significativos en tu vida vas cambiando como persona, te vas transformando y al final uno se va dando cuenta que no es docente y tiene que dar ciertos ejemplos y esas cosas entonces Huracán siempre está comprometido con eso cuando inicié mi periodo aquí en Huracán realmente manejaba muy poco sobre el tema de interculturalidad me da pena decirlo pero manejaba muy poco de lo de la autonomía también o sobre el modelo de salud regional pero en distintas capacitaciones y el quehacer diario en las clases, en la promoción del modelo de salud regional por medio de la facilitación en algunas clases he ido adquiriendo ese conocimiento y yo hablar de los conocimientos adquiridos en mi espacio laburar dentro de la universidad Huracán yo podría reafirmarlo y hablarlo que ha sido una de las experiencias más grandes en mi vida que jamás pensé primeramente no lo pensé y segundo nunca ideé que iba a estar en este espacio Huracán desde su fundación que inicia como la primera universidad comentario intercultural pero cuando funciona en la región autónoma Costa Caribe Norte en el año de 1994 comienza a dar aquellas primeras esperanzas de cambio dentro de la Costa Caribe Huracán me ha dado los espacios de participar en talleres en cursos, en intercambios, en capacitaciones que año con año se dan en nuestra institución desde temáticas con enfoques sociales hasta temáticas con enfoques propios de mi carrera actualmente estoy ya prácticamente culminando la maestría en docencia universitaria que Huracán me ha apadrinado, me ha dado esa maestría porque Huracán siempre está preocupado por que sus talentos humanos realmente sean talentos que tengan los talentos verdad y que promuevan lo que es la educación de calidad Los institutos y centros dentro de la Universidad de Huracán juegan un rol sumamente importante porque tiene que ver con el tema de extensión y acompañamiento social a los comunitarios a los líderes también y a las organizaciones sociales yo creo que Huracán es una universidad muy interesante porque no se dedica solamente al tema de la docencia sino que estos institutos que tiene la universidad cada uno tiene sus especialidades y tiene que ver con acompañar para fortalecer el proceso autonómico ya sea en el tema de recursos naturales y medio ambiente en el tema de educación en el tema de acompañamiento para fortalecer todo lo que tiene que ver con la mujer multigénica con el tema de la comunicación intercultural cada uno de estos institutos tiene sus especialidades en uno de esos temas y el que hacer aquí en Huracán es garantizar el derecho de los estudiantes que todos los estudiantes tengan la misma el mismo derecho de estudiar en este recinto el recinto madre que es Huracán como UNED y como Huracán nosotros hacemos jornadas deportivas damos becas a los estudiantes apoyamos a los estudiantes que juegan en la liga intramuros apoyamos también a los que nos representan al recinto en las ligas municipales los estudiantes de Huracán participan en los congresos también hacen jornadas de limpieza también andan en apoyo para la salud gracias a Dios la universidad siempre nos ha apoyado el movimiento estudiantil nunca nos ha abandonado y hemos trabajado junto con las autoridades de nuestros vecinos y no es tan aparte con la institución el gremio estudiantil porque nosotros tenemos que apoyar a los estudiantes también ver también cómo apoyar al gremio para que la universidad siga adelante para mí estudiar en Huracán significa estudiar en una universidad donde haya una educación integral de calidad que responda a las necesidades de los pueblos y las diferentes culturas que coexisten en nuestra región estudiar en Huracán significa tener la oportunidad de estudiar en tu territorio en tu contexto donde te dan la oportunidad de desenvolverte en tu propio idioma y te sentir más seguro de esa manera significa estar más cerca de tu familia significa conocer la historia de tu cultura de tu pueblo de tus tradiciones tus comidas y profundizar un poco más en eso para mí estudiar y profesionalizarme en la universidad de Huracán ha sido una experiencia muy agradable ya que se me da la oportunidad de compartir con distintas etnias conocer más de ellos da la oportunidad de relacionarse con personas ya sean peor, miquito conociendo mucho de ellos para mí estudiar en la universidad de Huracán significa estar en familia ya que aquí puedo expresarme libremente en mi idioma natal ya que soy una miscrita y convivir en un entorno de respeto donde puedo enriquecer mis conocimientos sobre mi etnia y sobre todo las otras etnias con las que estamos desde Bluefields la compañera Katie Bell nos cuenta de que estudiantes de ingeniería agroforestal y medicina veterinaria llegaron a la ciudad de Bluefields y por ende al recinto huracán de esta ciudad para conocer la historia todo el quehacer intercultural de la huracán desde otra visión vamos a ver la siguiente nota la universidad huracán la universidad huracán recinto Bluefields recibe estudiantes del recinto de Nueva Guinea estos estudiantes de ingeniería agroforestal y medicina veterinaria con el objetivo de clases prácticas de la asignatura ciudadanía intercultural la que reciben estos jóvenes alrededor de 50 jóvenes fueron los que acompañaron a sus docentes hasta esta ciudad de Bluefields estamos reunidos allí en el consejo regional porque se les estaba dando una charla sobre autonomía y gobernanza de la costa caribe nicaragüense también se les impartió otra charla sobre reducción de emisiones debido a deforestación y degradación de bosque sobre todas esas temáticas eran las que se estaban tratando los estudiantes de agroforestería y medicina veterinaria de primer año de la universidad huracán de recinto Nueva Guinea eran 50 estudiantes entre ambas carreras y tiene que ver con la asignatura de historia de la costa caribe nicaragüense y en la clase de prácticas agroforestales realmente no la charla se trata de lo que es la cultura de los pueblos indígenas de la costa caribe más que todo el programa de revitalización cultural y lingüística es un proceso bastante fuerte que estamos trabajando desde la universidad huracán entonces los estudiantes de recinto Nueva Guinea su objetivo era conocer la cultura saber cuál es realmente la diferente cultura que hay en la costa y cómo estamos trabajando con el proceso de la revitalización cultural de los pueblos indígenas en la costa la participación es bastante buenísima porque todos los chavalos están atentos hicieron muchas preguntas y eso realmente nos complace mucho para poder compartir nuestras experiencias entre universidades El ser parte de la interculturalidad que caracteriza a Huracán hace a estos jóvenes sentirse satisfechos de estar en esta casa de estudio superior Bueno, ha sido un éxito aparte de que hemos aprendido cómo intercambiar nuestra lengua con otras personas y conocer Bluefield y conocer muchos lugares pues hemos visitado muchos lugares y para mí es un placer conocer el recinto de Bluefield y es un éxito ha sido un viaje muy largo pero sí de mucho provecho ¿Y qué has aprendido de todo esto? Bueno, he aprendido muchas cosas como compartir con otras personas de otra etnia ya que, bueno, siendo de la etnia mestizo pues no estamos acostumbrados pero sí algo muy bonito compartir con ellos Desde Bluefields para Huracán al Día les informó Katie Bent El pasado fin de semana se realizó en el Centro de Innovación Comunitario Intercultural Slimma el taller creativo Ideatón donde participaron 11 grupos de Bilwi que están compitiendo para llegar al Hackathon Nicaragua 2019 Estamos en el taller creativo Ideatón donde los 11 equipos inscritos desde acá, desde Bilwi van a presentar sus ideas creativas ante un jurado calificador los cuales van a emitir un juicio y van a seleccionar a los grupos que pasan a la segunda fase que es la competencia de desarrollo maratónico Hackathon Nicaragua Son 90 equipos los que están a nivel nacional y los 11 de acá están compitiendo entre todos los 90 Entonces, de los 90 se van a seleccionar 35 equipos El resultado de los grupos que pasan a la segunda fase se darán una vez que finalicen todos los ideatones Entonces, no hay una selección por departamento o por región o por distrito sino a nivel nacional se seleccionan los 35 mejores ideas que aporten al fomento de la economía creativa y naranja que aporten al desarrollo económico y social del país Son 5 ideatones Hemos hecho ideatones en el departamento de León, Estelí Hoy Bilwi estaremos en Cuigalpa, Chontales y en Managua donde ahí se han concentrado 90 equipos Hackathon Nicaragua empezó en el 2017 donde se inscribieron 44 equipos y de los 44 se seleccionaron 25 En esta edición tuvimos solamente 3 participantes desde acá de Bilwi en el 2018 tuvimos 54 equipos inscritos en el ideatón y pasaron a la segunda fase del Hackathon 30 equipos de Bilwi tuvimos 3 equipos que son junto con la RAAS también y en el 2019 Hackathon es una plataforma de innovación tecnológica en esta edición se han inscrito 90 equipos y desde Bilwi son 11 equipos más de 40 mentes creativas con una idea que aporta al desarrollo del país aporta al fomento de la economía creativa a los emprendimientos y a realizar, a desarrollar tecnologías no solamente siendo consumidores sino desarrollando tecnologías La Escuela de Liderazgo de Huracán Recinto Bilwi realizó el tercer festival académico donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de exponer y expresar sus talentos a través de la academia esto nos dijo la profesora Ivania Simons ella es la directora de la Escuela de Liderazgo Bueno, la Escuela de Liderazgo es un programa de formación a jóvenes y ellos tienen un horario de atención diurno donde pasan en una jornada bastante ocupada entonces nosotros hemos destinado a realizar cada año con ellos el festival académico este festival académico tiene el propósito de poder nosotros compartir compartir con todos los jóvenes y poder intercambiar experiencias con jóvenes de otra escuela de manera que ellos puedan sentirse motivados cada vez en su estudio que puedan demostrar sus conocimientos, sus talentos, habilidades que han adquirido en este proceso de formación y así también ellos puedan estar en un ambiente en el que se sientan recreados y puedan poder nuevamente obtener fuerza y continuar en este proceso de estudio participan los estudiantes de la Escuela de Liderazgo y participan jóvenes de la Escuela de Maranata es una escuela secundaria que se encuentran en el mismo nivel entonces tienen que compartir cada año este es el tercer año que estamos implementando este programa ¿Cuántas generaciones van de la Escuela de Liderazgo? Esta es la sexta generación que nosotros tenemos como Escuela de Liderazgo han venido jóvenes de diferentes sectores de las comunidades y ha sido muy fructífero el intercambio, la participación de todo ello haciendo más efectivo el tema de los intercambios, de la atención a la diversidad y sobre todo el proceso de convivencia entre diversas etnias El pasado 10 de octubre se celebró a nivel mundial el Día de la Salud Mental es por eso que la carrera de Psicología en contextos multiculturales de Huracán Recinto Bilwi realizó el primer simposio de la salud mental vamos a ver cómo fue toda esta actividad La salud de todos los individuos en todas las etapas de la vida es la base sobre la cual se construyen vidas plenas y satisfactorias reconocer la importancia de la relación entre la salud física y la salud mental y el bienestar de todas las etapas de la vida es esencial para garantizar personas sanas familias que funcionen y comunidades florecientes En el Día Mundial de la Salud Mental en este año se está centrando el tema de la prevención del suicidio Según las estadísticas cada 40 segundos se suicida una persona y por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio En este día es una oportunidad para concienciar y movilizar a la población acerca de las cuestiones de la salud mental En esta jornada estamos ante la prevención del suicidio Según la OMS hay 800 mil personas que fallecen por suicidio y otras muchas que intentan suicidarse Cada suicidio por supuesto es una tragedia que afecta a una familia a una comunidad y a un país Celebramos este simposio para compartir con todos los miembros de la comunidad universitaria sobre el tema de la salud mental y crear conciencia de que este es un trabajo de todas y todos nosotros Estamos participando de todos lados y mucha gente Comenzando por estudiantes de la universidad trabajadores y invitados del exterior Tenemos invitados de Nidia White y de la Secretaría de Salud de Amica y de otras instituciones amigas que han sido apoyo para la carrera de psicología y huracán en general Iniciando con el lema Una de las principales temáticas es el tema del suicidio y las autolesiones que es un tema muy poco discutido en algunos espacios pero que es muy vigente en la actualidad Seguido de eso tenemos la dependencia emocional un mal que no es muy visible tampoco y que a veces lo normalizamos Y por último, pero no menos importante el tema de las adicciones a las sustancias Nuestra ciudad cada día se ve más afectada por esta problemática y es momento de que tomemos acciones y conciencia de ellas El día de hoy estamos celebrando 10 de octubre, Día de la Salud Mental Esto se celebra a nivel mundial Este año la temática que se abordó a nivel mundial es sobre el tema del suicidio la prevención del suicidio El día de hoy estuvimos abordando aquí en la Universidad de la Costa Caribe nicaragüense sobre el tema del suicidio Hay diferentes ponencias En este caso me tocó abordar lo que es el tema del suicidio y las autolesiones Como nosotros podemos prevenir el suicidio desde nuestras casas desde nuestras universidades desde nuestros barrios Entonces de eso se trata un poquito sobre lo que es el suicidio Sabemos que nadie está exento de sufrir o intentar quitarse la vida y esa es la necesidad que tiene la universidad de educar un poquito a nuestro pueblo sobre este tema que es de suma importancia para nuestros jóvenes y para los padres de familia de estos jóvenes que muchas veces intentan quitarse la vida Yo vengo a trabajar con mis compañeros venimos a trabajar todo el tema que es establecer redes de salud mental es decir, establecer redes donde existan los recursos necesarios para dar la respuesta adecuada a los problemas de salud mental Es que la mejor prevención y hablamos de prevención para una buena salud mental hay dos elementos fundamentales uno es la educación es decir, preparar a la gente y educar significa simplemente ayudar a que la gente madure esa es la idea primera y la segunda es si existe calidad de vida es decir, que la persona cuando se desarrolla pues encuentre elementos en su entorno que le permitan pues jugar a fútbol que le permitan tener un espacio al aire libre que le permita acceder a una biblioteca que le permita decir toda esa historia que nos enriquece como personas ese es el mejor elemento y claro, cuando hablas con gente joven lo que les estás diciendo es que lo importante es conseguir es crecerse buscar espacios donde yo pueda crecer como persona y no que mi planteamiento sea estar en la calle ahí no más que es realmente lo que nos puede preocupar a todos nosotros pero para que la gente no esté ahí en la calle no más tiene que tener espacios donde pueda ir para no estar en la calle no más a mí cuando me dijeron ayer bueno, hoy es el día de la salud mental y por lo tanto un día fantástico para nosotros pero cuando me dijeron que en la huracán iba a hacer una jornada sobre salud mental o sea que es un concepto lo he dicho suena bonito suena muy bonito hablar de salud mental porque cuando hablamos de salud hablamos de salud y nunca pensamos que en el marco de la salud está la mental está la salud del cuerpo porque nos preocupa mucho que nos moramos pero no nos preocupa que también nos podemos morir de la cabeza por lo tanto esas iniciativas bueno, no cada año sino constantemente tendríamos que estar preocupados e imagino que vamos la huracán tiene la facultad de psicología y los que están en la psicología están estudiando pues no para resolver problemas del corazón sino de la bueno, del corazón también pero en cuanto afectan a la cabeza de eso se trata Este viernes en el recinto huracán Pilbui se realizó la jornada científica donde 53 grupos es decir, 110 estudiantes participaron imponiendo diversas investigaciones científicas que han realizado desde Huracán El objetivo de la celebración de esta actividad que es la jornada universitaria jornada científica es un espacio para recrear, compartir conocimiento son trabajos investigativos son trabajos investigativos que se realizan en este momento por estudiantes tanto trabajo como de fin de curso trabajos investigativos en cada una de las áreas o asignaturas según la especialidad en que se están formando y que este es el espacio el momento donde venimos a compartir esos conocimientos y algunos pequeños proyectos que también llevan el proceso investigativo pero que a la vez se les inserta la parte innovadora nuestra misión se promueve el emprendedurismo y esto lo podemos notar en los proyectos que se han venido presentando por los cuales ustedes ya han pasado esa es incentivar, motivar desarrollar habilidades investigativas propias desde la como visión con la cultura, los conocimientos de nuestros estudiantes en cada una de las áreas de formación ahorita tenemos 53 equipos de estudiantes lo que representa 117 estudiantes haciendo presentación con el apoyo de 17 docentes que en este caso son sus guías facilitadores y en otros casos sus tutores cada año se realiza esta actividad para este recinto ya son 22 jornadas si ahorita estamos en el marco de la celebración del 25 aniversario de la universidad siempre se realiza en el mes de octubre que es el mes en que estamos celebrando además del aniversario de la universidad estamos enmarcados también en el proceso de autonomía da prácticamente el derecho de que nosotros comencemos a buscar los temas que nosotros queramos y trabajar con las diferentes culturas entonces yo digo que es una ventaja para nosotros para por ejemplo aprender de la cultura cruda yo no sabía nada entonces ahora ya sé la cultura cruda que es lo que piensan que es lo que dicen entonces también de la cultura mezquita en 25 años la huracán ha formado grandes profesionales que ya están desempeñándose en las diferentes instituciones de las regiones autónomas de la costa caribe de nicaragua es por eso que nosotros estamos de fiesta y los invitamos a ustedes que nos vengan a acompañar desde el 25 tenemos el festival de carrozas por acá en toda la ciudad de bilwey luego el 26 tenemos el certamen de belleza de miss y mister huracán bilwey que va a ser por acá en el recinto así que ustedes están cordialmente invitados y luego un sinnúmero de actividades que tenemos en celebración de los 25 años de nuestra universidad gracias por estar con nosotros no olvides vernos todos los sábados a través del canal 5 el canal comunitario intercultural nos puedes buscar los sábados a la una de la tarde y también los lunes en la repetición a las siete de la noche también si no tienes tiempo de verlo en tu casa a esa hora entonces nos puedes buscar a través del canal de youtube de nuestra universidad búscanos como huracán nicaragua y suscríbete también para que seas parte de la comunidad universitaria y veas todo el quehacer de nuestra institución muchísimas gracias será hasta el próximo sábado gracias